Hey, si tú quieres tortura, tortura, óyeme mami, fue un placer reconocerla, desde que te vi, me quedé con ganas de verla, a parte mía y en mis brazos tenerla, mi cuerpo a palco en mi cama por placerla, porque tu cuerpo me pide que lo entura, tú te la miras más, en mi cama voy a tenerte de anudar, pa' darte tortura, desde que tu cuerpo me pide que lo entura, tú te la miras más, en mi cama voy a tenerte de anudar, pa' darte tortura, tortura, quiero irte a tu falta, agarrarte por la cintura, perdiarte toda la noche porque estás dura, yo quiero darte tortura, chula, quisiera verte desnuda, todo va marchando según el can, y tú estás loca por irte con gastán, cuando tú me pruebes sé que te va a gustar, déjate de aquí que no te acabaré, en el agua no te va a escapar, porque lo tuyo te voy a dar, yo soy el que te pone a temblar, tú sabes lo que va a pasar, solo me tienes que llamar. Tú sabes que me walll con AIDS, está ude mucho tiempo para, y tú te la miras más, en mi cama voy a tenerte de anudar, pa' darte tortura, desde que tu cuerpo me pide que lo entura, tú te la miras más, en mi cama voy a tenerte de anudar, Pa' darte tortura, darte tortura Mami, tú estás dura, dura, súper chula, chula Como pa' chequearte la temperatura, dura, no hay ninguna duda Mami, yo voy a chuparte to'a la estructura ¿De qué te voy a llevar? Mami, te vas a enchular Los dos nos vamos a janguear En un viaje espacial Conmigo vas a janguear Es tu turno de enfroquear Bicho, tía, conmigo Sexo y castigo Con mi corte y en el bala Dando vuelta en el hispana Con la gorra y mi gata con cara de mala Con media once, creepy, que el padre de la máscara Nos vamos pa' mi cuarto y es hasta mañana Te voy a hacerle con el celo Te voy a hacerle con el celo Te voy a dejarme y me cae con ganas de verlo A parte mía y en mi plaza tenelo Mi cuerpo a palco va a mi cama a comprar celo Porque tu cuerpo me pide que la altura Tú te la miras más de la altura En mi cama voy a tener de desnudar Matarte a la altura, tarte a la altura Oye mami chula, que está tu familia Y yo ando con mis hombros Mami chate a la altura Mike, mira uno, que me cayó Con clama, pita que se guía Esto fue gastar, para la tila TPR Colombia, Chile, Ecuador, Oscura México, 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 México Me dejó mi mamí chula Esto fue el mono de la plaza De la vela de fútbol Tú y yo, Eva, haciéndonos el amor Jaja, I'm back Te voy a hacerle TURAP TURAP TURAP